Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que están acá a través de la página de Lontue, querido Lontue también a través de mi página de Mónica Comunicadora Radial estamos acá en Romeral porque vamos a conocer a Epu Nehuen ellos son folcloristas de música andina y vamos a estar acá conociendo a este grupo musical, así que vamos camino acá ya llegamos a Romeral, así que saludando a toda nuestra gente acá de Lontue, querido Lontue así que no se vayan porque en 5 minutos, en esta tarde, vamos a tener a este gran grupo de música andina Hola, hola, bueno, acá estamos con Mauricio, ¿verdad? con nuestro amigo, músico, baterista es del grupo Epu Nehuen, acá de Romeral, ¿verdad Mauricio? Exactamente Cuéntenos a nuestros amigos de Lontue, querido Lontue, saludarlos a todos le darles buenas tardes, ya en este día medio frío y hay que ser un poquito al lado como quien quiere el agua, bueno, saludos a los amigos de Lontue, querido Lontue tengo muchos amigos y conocidos por allá por Lontue y bueno, antes que llueva, yo creo que podría invitarlos para que nos acompañen un poquito a ver, a conocer el grupo, la historia del grupo y un par de temitas por aquí y por allá para que sepa la comunidad de Lontue y la séptima ración ¿Cuánto tiempo más estamos hoy? para que nos esperen ahí yo creo que en 5 minutitos más o 10 minutitos más tardar yo creo que estamos conectados otra vez nos volvemos a conectar para que nos conozcan así que vamos a estar junto a este gran músico de música en línea disfrutando las tradiciones y la cultura de nuestra gente de acá de Romeral un saludo a todos los auditores de Radio Carnaval del programa Tropical Ranchero del 104.7 por todo el amor, por todo el cariño y por todo el respaldo de nuestros músicos y así que aquí me tienen, en terreno les sigo a Romeral hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas de Romeral de Curicó, de Lontue, querido Lontue bueno, contarles que en esta noche hoy día estamos acá en Romeral estamos junto a un gran conjunto de la música andina, folclórica junto a este grupo folclórico andino Epu Nehuen muy buenas noches Mauricio Carlos Mirza bueno, Carlitos ¿cómo se llama? El Nicolás El Nicolás, sí, se llama Carlitos y se llama el papá así que no, estamos muy contentos en primer lugar, gracias por aceptarnos acá sabemos que por tu hijo, ¿verdad? ensayan acá ellos tienen, bueno, cuéntenos más o menos cuándo empezaron cuántos años llevan ustedes acá en este, cuánto tiempo llevan ensayando cuánto tiempo, cuéntanos la trayectoria de tu grupo bueno te voy a prestar el micrófono porque no lo traigo ya ahí les cuento un poquito de cómo cómo inició este grupo nosotros iniciamos iniciamos el año 2015 más o menos empezamos de un comienzo empezamos con Carlos solitos los dos nos hacíamos llamar los romeralinos en ese entonces los dos solos ya tuvimos un tiempo cantando solitos y de ahí se fue como armando todo este este cuento de la agrupación se nos unió mi hermano que es Boris Zapata y ahí fuimos haciendo crecer más el grupo entonces empezamos ya como ya empezamos a unir más fuerza a a integrar más gente empezamos a buscar un un nuevo nombre para el grupo porque aparte de mi hermano se unió que mi hermano tocaba el bajo se nos unió un amigo que era de los queñas también que tocaba quena el Roberto un saludo para Roberto se le extraña ojalá que nos vuelva a acompañar algún día y Matías también y se nos unió también el Matías Matías también que otro joven oriundo de allá de los queñas guitarrista sí ya entonces empezamos a ver ya somos más empecemos a ver un nuevo nombre a esta agrupación porque ya no éramos los dos los romeralinos sino que ya había más gente en el grupo en ese entonces más o menos año 2015 o 2016 fue más o menos y empezamos a indagar ya cómo los colocamos empezamos ya como éramos los dos que iniciamos indagamos por ahí un nombre bonito nos gusta siempre nos hemos inclinado por las raíces mapuches y empezamos a ver que dos significaba epu que éramos los dos pero teníamos más gente entonces era nuestra fuerza y ahí salió el grupo epunehuen que serán nosotros dos más la fuerza que eran todos los integrantes que se nos unieron en ese entonces y de ahí que estamos juntos hasta el día de hoy oye ya él no él estaba ahí en estaba en en espera él estaba en espera él él todavía estaba en espera y tenía mi otro hijo en ese entonces tenía ¿cuánto? mi hijo tiene 11 años el mayor el Javier oye ustedes para ensayar para todo este tema lo hacen acá en tu casa por los niños igual sí tuvimos un tiempo de receso la pandemia fue un poco difícil los ensayos sí así que acá nuestro amigo Mauricio siempre nos ha estado acompañando hace algunos años ya que se nos unió también al al grupo y siempre ahí con la motivación juntemos nos ensayemos y ya y nosotros igual empezamos a ensayar cuando él estaba chiquitito en pandemia tenía 2019 un año ¿tú eres vocalista del grupo también con tu esposo Roberto? con Carlos con Carlos sí Carlos son vocalistas los dos cantamos sí los dos cantamos ¿y qué instrumentos tocan ambos? bueno Carlos toca muchos instrumentos músicos ultimúsicos guitarra quena zampoña charango muchas cosas ya y yo ya ahora en pandemia he estado también incursionando por ahí también por Carlos que me estaba motivando estaba tocando zampoña y pincullo que es lo que estoy tocando más ahora miren que bien oye Mauricio tú ¿qué instrumentos toca con el Mauricio? amigos de ustedes me imagino oye Mauricio cuéntanos tú ¿qué? no bueno yo percusión bueno ahora hago percusiones porque no tenemos o sea no por la la temática del grupo tenemos solamente percusión no batería completa pero yo lo mío es batería batería percusión y acompañamiento oye la verdad es que cuando nos dijeron vamos a romerar yo dije vamos yo tengo que ir a conocer este grupo estos músicos ustedes estuvieron en la fiesta de la chilenidad en Cuericó ¿verdad? han estado en varios eventos estuvieron en varios festivales así que para nosotros un orgullo estar aquí con Lontué querido Lontué también darles las gracias a todos los auditores de Radio Carnaval por toda la audiencia llevamos una semana trabajando en la Radio Carnaval 104.7 y también mandarle mucho cariño a toda su gente de aquí de Romerán muchas gracias por la bienvenida a nuestro programa y bueno nosotros queremos escucharlo Mauricio Carlos queremos escuchar sus temas sus canciones antes de todo felicitarlo porque estuvimos en un previo ensayo y verdad y las voces de ellos son maravillosas un saludo por Carlos bueno la verdad que muy contento de la entrevista a ustedes se les agradece bastante la difusión a los músicos saludos a toda la gente Romeral de Curicó de alrededores a Lontué que yo trabajo en Lontué trabajo en la escuela Eduardo Frey así que le mando un saludo a todos en la escuela profesor profesor ahí en la escuela Eduardo Frey le mando un saludo a todos los colegas a los niños ahí estamos haciendo batallas en la música así que hay harto futuro músico ahí en la escuela así que un gran saludo para la escuela a mi amigo Eduardo Gavilán que debe estar viéndome un saludo probablemente le dije la hora pero ojalá que lo esté viendo un saludo grande amigo un abrazo así que un saludo para todos los que están viéndolo muchas gracias profesor también de música así que un saludo a todos los luenteninos que están a todos sus alumnos y por favor vamos a disfrutar de su música que yo quiero que lo escuchen rápido porque canta maravilloso así que vamos a hacer un poquito de música hacer música que el tema se llama Teirás autoría propia del grupo así que esperamos que les guste vamos a hacer un pedacito del tema vamos un pedacito Yo sé que tú te irás con él, pensando en él Yo sé que tú no volverás a amarme otra vez Yo sé que estos momentos no volverán otra vez Yo sé que tú me mentías porque vivía, pensando en él Nunca creí que eras tú, una mala mujer Pero es verdad, mi sentimiento para ti ya no es Siempre en la vida, cuando una persona ya no está Aparece mal, tú nunca debes guiarte Por el corazón, este nunca o quizás nunca te dirá la verdad Piensa lo que tú haces, antes que sea muy tarde Recuerda que solo es una vida y hay que aprovecharla Piensa lo que tú haces, antes que sea muy tarde Recuerda que solo es una vida y hay que aprovecharla Comenzando al despertar Miro atrás, no tuve la esperanza de tu lealtad Creo que nunca fue lo suficiente Para lograr tu amor para siempre Creí que era todo un sueño cuando me decían Que tu amor para mí no me lastimaría Que tonto fui, que te fui a creer Que tus brazos serían mío hasta el amanecer Que tonto fui, que te fui a creer Que tus brazos serían mío hasta el amanecer Podrás tener otro amor hasta tu muerte Pero caricia y un te amo te faltará Creo que mi vida nunca cambiará Creo que mi vida nunca cambiará Fue un error estar contigo fue una ilusión Lamento que tu amor Y solo jugué contigo Para tener mucho más Que tonto fuiste al ir a pensar Que conmigo te quedaría Hasta el final Que tonto fuiste al ir a pensar Que conmigo te quedarías hasta el final Podré tener otro amor hasta mi muerte Pero caricia y un te amo me faltará Ahí nos pueden encontrar También tenemos en la página de YouTube Una de buen folclore latinoamericano También hay unos videitos por aquí en vivo Donde hemos vendado Así que ahí nos pueden seguir Cualquier cosita nos pueden avisar Si hay algún evento Para los eventos, ¿verdad? Sí, sí, sí Estamos disponibles Si alguien nos invita Alguna fiesta folclórica Algún show De hecho ya hay una sensación Ya por ahí Tenemos algo Pero no podemos decir nada Porque todavía no está 100% confirmado Sí, sí Qué bueno Pero han estado en varios show Y eventos Bueno, estuvimos en la fiesta En la chilenidad ¿Dónde más estuvieron, Carlos? Estuvimos en la fiesta En la chilenidad Después ya de mucho tiempo Que nos tocábamos en vivo ¿Después de 5 años? Sí Bueno, ya volvimos Sí, tuvimos la chilenidad Componiendo No hemos parado Y en esta trayectoria Mauricio que viene de Curicó Igual nos seguimos juntando Entonces la base Hemos sido los 3 Entonces cuando hay show masivo Ya tenemos Sí, salemos los 3 Más los chiquillos Cuando nos juntamos Todos Somos 5 Ya Que llegaría el Mauricio que está en percusión Mi señora que La voz principal En viento Yo que hago guitarra O charango Dependiendo Y guitarra Llega la guitarra Eléctrica O guitarra electroacústica Y bajo Bueno Bueno En general Bueno Los que escucharon ahora Un poco de Entre romances Desamor Hay alguna aventuranza ¿Pero Ustedes? No, vivencia en general Vivencia en general No, no No No, vivencia en general Es que lo que pasa Es que de repente veo De excepción De amor De excepción Yo de repente Veo algo en la calle Y lo escribo Y ahí empiezo Sí Sí, sí Ahí hay cositas Compositor Bueno Alfredo Lontu Querido Lontu Dar las gracias A este grupo Ya saben Epunewen Florclor Latinoamericano En sus redes Para que lo sigan Tienen unas voces maravillosas Así que le hacemos La invitación A todos Y a todas Las personas Que trabajan en eventos Que los busquen Que los contrarian Porque la verdad Es que son Muy, muy buenos Así que darles Buenas noches Y nos encontramos En alguna aventura Conociendo nuevos músicos De nuestra región De nuestra provincia Y desde esta noche Estamos en Romeral Y ahora vamos camino A San Jorge de Romeral Así que Despídanse De su público De nuestro público Y gracias por estar Bueno Dar las gracias A ustedes Por la entrevista Por la difusión Que hacen a los músicos En este caso A los romerinos Y darle Un gran saludo A la gente De Lontué Sobre todo De Lontué A mi escuela Que estoy trabajando allá A mis colegas Los niños Todos los Todos los que Trabajamos allá Y especial A toda la gente Que ahí Está mirando Observando Y apoyando A todos los músicos Locales Independientes Independientes De la comuna Y como dice usted Del folclor en general Salud Salud A las corporaciones Culturales Que se acuerden De los músicos De los músicos Locales Dele la oportunidad No solamente Pedir por nosotros Sino que Por todos los grupos Que hacen folclor Cueca Sí Sí Hay bastante Hay gente Que hace rock Claro Que las corporaciones Culturales O la gente Encargada Que le dé la oportunidad A los músicos Curicanos En este caso Romeralino De Lontué De Molina De todos lados Dele la oportunidad Que se muestren Que muestren su arte Que lo que se transmite El esfuerzo que hay Detrás de cada ensayo Que solo los músicos Lo saben La gente quizás A lo mejor no sabe Pero detrás de un ensayo Detrás de un tema Que se toca Quizás no lo conoce la gente Pero hay Mucho trabajo Hay mucho que hacer Así que Saludos muchachos De Lontué De Curicó De todos lados Saludos a la Radio Carnaval Así que Saludos Saludos a todos muchachos De Lontué Que me conocen Muchas gracias Sí ¿Pedacito? Sí Podemos Bueno Pues Veamos Nos vamos a despedir Con un temita Un día más Lina Lontué Fantástico músico Lontué En Molina A los Cuyacas Ya que estuvimos con ellos Compartiendo Cuando se hacía Las sesiones Las sesiones Hace varios años Algo de paso nivel Paso nivel Así que Saludos chiquillos De Curián Al rock Al rock Al rock Aquí tenemos Al rock No al rock No al rock Rock Ya Este se llama Un día más También De la misma Están pegando Pura guitarra Se ve con Quena Con bajo Guitarra Le da otra Otra Unión Listo Vamos Estoy pensando Pensando en ti Pensando en ti Solamente en ti Amor Estoy pensando Pensando en ti Pensando en ti Solamente en ti Solamente en ti Solamente en ti Amor Es el día en que Te conocí Fuiste para mí La gran dicha De mi vida Amor El día que tuviste De partir Siempre pensé Que iba a tocar De a mí Amor Solo quiero verte Un día más Un día más Solo quiero verte Un día más Un día más Un día más Hay un pedacito también Chao, chao Muchas gracias Chao, chao Muchas gracias Chao 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 Chao